En la comunidad de Santa María Huazolotitlán, ubicada a poco más de 20 kilómetros de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, los habitantes siguen preocupados porque no deja de temblar. Aseguran que los temblores podrían afectar sus viviendas e incluso derrumbarlas. Las autoridades locales señalaron que algunas familias duermen a la intemperie a la espera de que sus casas sean reconstruidas. Ha pasado mucho temblor y nunca ha dañado mi casa como ahorita y ahora sí veo muy triste que la casa está por caerse. Pues nos las estamos pasando aquí en el patio, aquí nos dormimos todos, somos cuatro familias que estamos durmiendo aquí día y noche, estamos todos unidos, pues buscándole la forma de cómo este, pues hacer nuestros alimentos y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!